La impunidad ha sido la constante en el caso Pasta de Conchos, así lo dijo el obispo Fray Raúl Vera López este domingo, con motivo del aniversario número 6 de este accidente ocurrido en la región carbonífera. El año pasado fueron 30 muertes, de 2006 para acá es el año que más muertes ha habido. Entonces, bueno, realmente lo que indigna es la impunidad en la que mantienen todo esto. Pasta de Conchos es un paradigma de cómo se está tratando la vida humana en el país, y especialmente nos referíamos a la vida de los trabajadores y sus familias. No nos hemos equivocado y luego como todo es ese crimen, porque es un crimen, lo que ahí se hizo es un crimen, si no, no lo estarían tapando. Lo que está pasando con Pasta de Conchos, ¿qué tenía que ver por el hecho de que estuvieran aquí y que vienen aquí unos muchachos que no tenían ninguna identificación, con armas largas? ¿Qué está pasando? Digo, nomás lo digo de que nunca se me olvidaba a mí, que los muchachos dejaron el plantón porque personas con armas largas los vinieron a amenazar. Y luego, pues resulta que les dicen allá, no, esto ya está en propiedad. Dicen ellos, esto, les dicen los mismos que tienen las minas, no, 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 yo ni yo puedo entrar. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García.